El cine de aventuras Y hoy vamos a recordar la película Timbuktu Timbuktu es una película estadounidense de aventuras del año 1959 Ambientada en África y distribuida por artistas unidos Fue filmada en blanco y negro con 91 minutos de duración Producida por Edward Small y dirigida por Jacques Storner Sobre guión de Paul Dudley y Anthony Beller Cuya fotografía estuvo a cargo de Mauri Herzmann Y la música fue compuesta por Gerard Fried Fue protagonizada por Víctor Mathur Como Mike Conway E Yvonne De Carlo Como Nathalie Dufour Acompañados por George Dolenz Como el colonel Charles Dufour Y John Denner Como el Emil Bucky Y además Marcia Henderson Robert Clark Jane Fox Y Paul Wessler Y no acreditados Participaron Mark Dana Stevie Derrell Y Leonard Moodle Como Mohamed Adjani Originalmente la película estaba destinada a rodarse en exteriores en color y en pantalla panorámica Según una idea de Edward Small y Frank Cabot Con la dirección de Stuart Heisler Luego hubo un guión escrito por Horax McCoy Y que Clarence Green y Russell Rose serían los directores Que ya habían trabajado con el productor Edward Small Quien en 1956 registró varios títulos tentativos Este, Oeste, Norte y Sur de Timbuktu Pero finalmente se decidió por el título simple de Timbuktu Ambientada en el año 1940 Francia está en guerra con Alemania Por lo que ha retirado un gran número de tropas de sus posesiones africanas Dejando el camino abierto a la revuelta El coronel Charles Dufour Llega con su esposa Nathalie a Timbuktu En África Occidental Francesa Siendo un matrimonio distanciado por ese tiempo de guerra Donde hay poco espacio para el amor Y ponerse al frente de una guarnición de la legión extranjera Para luchar contra los rebeldes Allí se encuentra el estadounidense Mike Conway Que luce un sombrero holgado y una chaqueta de campo Dedicado al tráfico ilícito de armas pequeñas Y municiones de contrabando para los toares hostiles Siempre armado con una ametralladora Thompson Y de un reloj pulsera con alarma Quien empeorará las cosas porque siente una irresistible atracción hacia Nathalie Sentimiento que no es ocultado por Elia Quien confiesa a su marido Que se siente atraída por Mike Conway El coronel Dufour Que aurama a su esposa Le pedirá que aproveche dicha atracción Para así Obtener a Mike Conway Como un fuerte aliado contra los insurgentes Liderados por el despótico Tuarex antifrancés Emir Baki Ansioso por el suministro de armas Quien amenaza la paz Siendo el auténtico artífice del levantamiento Emir Baki Secuestra a un imán moderado El líder religioso Mohamed Ayani Que predica y que desea dicha paz El relato en su instancia inicial Provoca cierto rechazo Pero poco a poco Va tomando forma Volviéndose más densa E interesante la historia Con un tono casi de western Por cambio de ritmo Donde se vuelve a lucir Jacques Stournel Con el desarrollo de grandes batallas en el desierto Incluyendo cierto suspenso Hasta el tramo final Con un desenlace intenso El rodaje Comenzó en el mes de mayo De 1958 Y si bien la historia está ambientada en África Se filmó en el parque estatal Coral Pink San Dunes De Canap en Utah Timbuktu Es uno de los trabajos Menores dentro de la filmografía Del director Jacques Stournel Realizador de El Camino del Gaucho Y comentó que el productor Edward Small Pensó que la película No iba a ser lo suficientemente larga Por lo que insertó tomas De primeros planos De varios de los actores A lo largo del relato Que afectaron el ritmo Y luego del montaje Se sintió tan avergonzado Por el resultado Y eliminó su nombre De los créditos finales Jacques Stournel Se muestra menos inspirado Que en otras películas anteriores suyas Pero con todo Deja algunas secuencias Para el recuerdo Como la escena Sumamente interesante Y de gran tensión Que es la de las arañas De tortura Timbuktu Fue estrenada en los Estados Unidos El 22 de noviembre De 1959 Y en la Argentina Se estrenó el 30 de junio De 1959 En el cine París De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue El cine de aventuras Recordando hoy Otra película Ambientada en África Que se llamó Timbuktu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!